Mis amores, he quedado encerrado aquí en la prisión del circo digital, pero miren que me quieren cerrar en una de sus celdas, es Pumny, no puede ser, tengo que aparecer, es capaz lo más rápido que pueda, pero miren, aquí hay una foto de todos ellos, no puede ser, miren aquí está Raga, está Pumny, ahí está Kane, ahí está Jess, no figura, ahí no puede ser, no, oh my god, Bobble, Bobble, ¿qué haces? ¿a qué, Bobble? No me digas que contigo me voy a ver ahorita, eh, ay no, mis amores, de verdad que Bobble me apareció en otra de esas prisiones, si ustedes lo hubieran visto como me hablaba, hola mona, mi amor, hola Kane, no me digas que me va a dejar aquí encerrada para siempre, mírame mi outfit, es que estoy mona, mi dad, no puede ser, yo no quiero quedarme aquí encerrada jamás y nunca, ok, aquí me voy, y que hay por aquí, vamos a chimociar, vamos a chimociar, ay, ¿qué? miren, miren, Bobble, por fuera, ándale, miren, ay, pude ver Por allá afuera, qué, ay, qué chimosa estoy, ¿verdad? Alison, bájale el chisme, muchachita, bueno, bueno, ahora sí, vámonos, ¿qué me dio miedo? Qué asustada, oh my god, aquí está Pumny diciendo una de sus palabrotas Pumny, ¿cómo estás? Ay, tengo miedo aquí, ay, madre mía, aquí está Pumny, ay, ay, ay no, hoy me atrapó, Pumny, por favor, no me atrapé tan rápido, dame la oportunidad al menos de escapar, ¿eh? Ay, no, muchachita, tú sí eres rápida, veloz, ok, voy por aquí, voy por aquí, ¿y ahora para dónde me voy? ¡Ay, aquí viene, mírala, 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 aquí viene, aquí viene, aquí viene, mírala cómo camina Pumny, muchachita, ¿qué te pasa? Por acá me puedo ir, adiós Pumny, no puede ser, Pumny se ha quedado súper enojada porque no la dejé que me atrapara de nuevo, ya me atrapó una sola vez Oigan, pero qué genial, está prisión, ¿cierto? No, guau, miren, estas escaleras tan infinitas, listo, subamos, subamos lo que más podamos, mis amores, ¿listo? ¿Y ahora? Óndale, oye, pero ven acá, esto me va a dar mareo, miren, ¿qué hay que hacer acá? ¡Ay, no te creo! No, no puede ser, yo aquí tenía que activar algo, ¿dónde lo activo? ¡Ay, no! Tengo que activar algo, ¡ay, no! ¿Dónde es, mis amores? ¿Dónde tengo que activar? ¡Ay, no! Aquí viene Pumny, ay, yo creyendo que iba a subir y ya facilito, no, 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 ¿dónde tengo que activarlo? ¿Dónde es, mis amores? Estoy perdida, ¡ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Me atrapó! ¡Ay, no puede ser! Que alguien me ayude, mis amores, ¿dónde es, dónde es, dónde es? No, 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 para acá no es, para acá no es, acá, acá ya lo vi, ya lo vi, listo, ok, ya, ay, cálmate Pumny, cálmate, cálmate, muchachita, muchachita, loca, muchachita, loca, aquí viene, ay, aquí viene, mírala, 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 ay, se bugueó, se bugueó Pumny, ándale, se bugueó Pumny, Pumny, soy Alison GC Sí, y no me vas a atrapar, porque no puedes salir de ahí, ándale, sí salió, no, y también caminara por aquí, ándale, se enojó, ay, Pumny, se fue Pumny, no, mis amores, yo pensé que me iba a atrapar Pumny otra vez, pero bueno, ya no me atrapó, ahora otra vez a subir estas escaleras infinitas, pues ahorita fui tan boba que creí que ya iba a subir y ya listo el pollo No, mis amores, tenemos que presionar el botón para poder activar la entrada esta, ¿vieron? Ahora sí, y listo, ¿ahora para dónde vamos? Es que se trata cambiado que no sé hacia dónde voy, wow, miren esto Esta cantidad de colores, tipo arco iris, esta puerta podemos entrar, no, no podemos, y aquí hay unas estrellitas, qué guay, qué guau, esto está súper genial, de verdad que sí Un cubito, pero no hay más nada por aquí, estas puertas que hay aquí Uff, ay no, esto hay un oro, no lo limpia, esperen, 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 aquí está Ken, hay unos orinales, listo, no hay más nada y ahora vamos a cavar, 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 ¿sera que está la salida? ¿Será que sí? Uy, miren esto, esto es súper colorido, pero, oh, miren esas puyas gigantes, aquí está Pumny, Pumny, ¿pero por qué me quieres atrapar? ¿Acaso no te das cuenta que tengo mi súper outfit de Navidad? Yo quiero escapar de aquí, de verdad que sí, miren, aquí estas flechas nos indican que vayamos por aquí, ok, saltemos, saltemos con cuidadito porque ese líquido fucsia es peligroso Ok, listo, ya estamos llegando hacia el otro lado, ahora vámonos por aquí, por este puentecito, ah, y esta tabla se parte, miren, ¿sí vieron? Listo, y aquí está Jazz, y aquí está Pumny.es, bueno, no sé qué Pumny será esa, de verdad, y aquí está el camino del terror Ay no, mis amores, aquí cualquier cosa puede suceder, tengo mucho miedo, y aquí hay más de esta líquido fucsia peligroso Y ahora, vámonos, vámonos, ¿será que llego? Acá viene esa pelota súper gigante llena de lava Ok, vamos a escondernos, vamos, 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 por favor, déjenme escapar Mis amores, por favor, regalenme muchos, muchos likes y suscríbanse, ya que así ustedes me ayudan muchísimo Ay, 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 ¿qué es? ¿Su bol? ¿Pero es su bol normal y su bol punto ese? ¿Será? Ok, ay, es su bol, no puede ser, mis amores, me quiero atrapar Aquí está la persona de Pumny, Pumny dice una de sus palabrotas Bueno, vámonos por aquí ya, por estas escaleras de colores, y ahora vamos a seguir estas flechitas Por el parecer, por aquí no hay nada, voy a chismosear este cuarto oscuro Ay, ¿qué hay aquí? No, no, ándale, me mandaron para el vacío, no, no puede ser por estar de chismosa Todo por estar de chismosa, no entres ahí, Alison No, mis amores, ¿vieron lo que me pasa por ser chismosa? Ok, ahora sí, vámonos, ya estamos llegando, ya estamos llegando Ay, aquí estás tú de nuevo, Pumny, con tus palabrotas ¿Y para acá? ¿Para acá qué habrá? Vamos a ver No hay nada, todo está bien, todo está normal, todo está cuapé Y por acá están esas fotos de estos personajes Y aquí estás, Kane, con tus ojones en la boca, Pumny Vamos a tomarnos aquí algo, ¿una bebida? Al parecer es muy agregisante porque miren cómo he quedado corriendo como loca ¡Wala! Pero miren, no, no lo puedo creer, esto está súper genial, miren ¿Y puedo irme hacia allá? ¿Puedo saltar hacia este lado? ¡Ay, sí! Y ahora cómo me devuelvo, ¡ay, lo pude hacer! ¡Oh, my God! Miren, ¡uh! ¡Estoy súper poderosa! ¡Uh! ¡Miren! ¡Ay, no! ¡Qué genial! Listo, vamos, 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 vamos a llegar hacia el otro lado, pero rapidísimo ¡Y lo logramos! ¡Uh! ¡Lo lo logramos! ¡Hola, Pumny! ¿Cómo estás? Pumny, por favor, no me atrapes Ya estoy completita, saco mi outfit y todo ¡Listo! ¡Wow! Miren, acá hay más de los personajes Bueno, al parecer por aquí no hay nada Vamos a subir estas escaleras Y ahora una prueba de viento ¡Oh! Pero está súper cambiadísima A la prisión de mi tío Barry Bueno, al menos estoy descansando de este tío Barry Pan Súpedurrié ¿Sabes que no me deja ser feliz? Ok, miren, miren, aquí están las tuberías Vamos por... ¡Ah, no! ¡Ay, pero no me caigo! ¡Uy, no! Pero este juego está súper genial para los peques De verdad que sí, miren ¡No me caigo! ¡No puede ser! ¡No me caigo, mis amores! Ahora sí, a lo que vinimos ¡Ay! Aquí tenemos que cerrar las válvulas ¡Vámonos por aquí! ¡Listo! Ya hemos cerrado la primera Aquí vamos a cerrar esta otra ¡Listo, listo, listo! Ya la hemos cerrado Y ahora vámonos para arriba Para poder pasar hacia el otro lado Porque si no ese humo nos achicharra y perdemos Así que vamos, vamos ¡Vamos subiendo! Y ahora vamos a cerrar esta válvula ¡Listo! Ya, ahora sí se ha desaparecido todo el humo ¡Vámonos, vámonos, 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 mis amores! ¡No quiero que me atrapen, mis amores! Yo quiero celebrar mi Navidad ¡Navidad, Navidad, Navidad! Ustedes se imaginan que por aquí nos esté persiguiendo Pumni ¡Oh, ya! ¡Ay no, qué miedo! Ok, y ahora aquí ¡Ay no! Esta prueba de viento Tenemos que pasarla Porque somos unos pro Mis amores ¡Ay, miren! No hay necesidad de saltar Miren, corriendo ¡Wow, qué cool! ¡Qué genial! Uy no, de verdad que les recomiendo este juego Un montón Está súper fácil Y a los más peques les va a encantar Les va a encantar muchísimo Ahora sí, vámonos hacia acá Hacia este lado ¡Listo! ¿Qué? ¡Es Jazz! ¡Miren! ¡Ándale! ¡Jazz! ¡Ay, ay, ay! ¡No puede ser, Jazz! ¡El chef! ¡Jazz! Estoy preparando algo Es que no te pinto, Jazz ¡Uy! ¡Aquí viene! Y tengo que ir a buscar mi arma Porque te voy a vencer, Jazz Ya vas a ver que te voy a vencer De verdad que sí ¡Y no! Me está venciendo el amigo ¡Ay, no! Aquí está mi chuca ¡Listo! Ahora sí, pues ven, mijito Ven, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se fue Jazz? ¿Dónde se quedó? ¡Ándale! ¡Se quedó bujeado! ¡Ándale! ¡Jazz, que está muy alto, Jazz! ¡No puedes entrar! ¡Ándale! ¡Pero sí pudo! ¡Aquí viene el hombrecito, Jazz! ¡Tómalo tuyo, Jazz! ¡Tómalo tuyo, bebé! ¡Aquí viene! ¡Ay, no! ¡Oye, Jazz! Pero tú con esas piernotas tan gigantes Me aplastas ¿Me puedes dejar ahí aplastar? ¡Ah! ¡Miren a Jazz! ¡Se explotó Jazz, mis amores! Lo hemos vencido Lo hemos vencido Al malvado Jazz No lo puedo creer Oye, qué cool Esto está súper chévere ¿Y ahora para dónde nos vamos? ¿Ahora qué viene? ¿Qué nos espera? Mis amores Y cuéntenme Esta época de Navidad ¿Qué les gusta hacer? ¿Cuáles son sus planes favoritos? ¿Se van de viaje? ¿O prefieren quedarse en casa? ¿Ver las luces? Me emociona muchísimo la Navidad Ok, vámonos Vámonos ¿Por qué? Con estos láser Hay que tener mucho cuidado Porque son los láseres Más peligrosos del mundo entero Ok, ok Vamos Por aquí ¡Listo! Ya hemos pasado ¡Ay! No te lo puedo creer ¿Será que me tengo que enfrentar aquí con alguien? Al parecer sí Pero ¿y con quién será? De los del circo digital ¿Es que está la salida? ¡Ay, no! No me dejan entrar ¡Ay, no! ¿Cuánto quisiera tener un poder yo Para poder abrir esta puertecita? ¡Pero no puedo! No puedo abrir esta puertecita ¿Ok? ¡Ay, no! ¡Qué malota eres, Alice! ¿No pudiste colocar una tabla? Una simple tabla No, mis amores Me toca volver a buscar una tabla Porque en el chat No la pude colocar Uy, no, Alice Estás muy mala Ok, ahora sí Listo Vamos con la siguiente Vamos con la misma Estamos apostándote a ti, tablita Cuidado, me vas a hacer quedar mal Bueno, no Y ahora Cierra los ojos Los abro Cierra los ojos ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Kane! ¡Eres tú! ¡No puede ser! ¡Kane! ¡Ay, Kane! ¡Kane! ¡Kane! ¡Vete, Kane! ¡Déjame en paz! ¡Por favor! ¡Kane! ¡Kane, eres muy malote! ¿Por qué no quieres tener a todos encerrados aquí? De seguro tú fuiste al que colocaste como mala, Pumny Porque Pumny es una buena chica ¿Por qué la colocaste tan mala al inicio? Para que me asuste y no me deje pasar ¡Pero Kane! ¡Por favor, vete! Ya voy a acabar contigo ¡Kane! ¡Ay, Kane! ¡Adiós, Kane! ¡Malvado! Vamos a escapar todos Absolutamente todos del Cierka Digital ¡Sí! Mis amores Y ahora sí, miren, vea Quedé con mi súper pinta Y nos vamos ¡Nos vamos a celebrar! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos a celebrar Navidad! ¡Pum! ¡Mírenme qué guapa! ¡Qué guapetona! Ok, ¡bum! Miren ¡Y me he ido! ¿Para dónde? ¡Ándale! ¿Y esto por qué está así? ¡Oh, no! Miren, parece el vacío No puede ser Parece que estuviera caminando por el aire Por las nubes Estoy soñando ¿Qué es eso? No, esto no es real Ya estamos llegando A la meta Bueno, ya a la meta llegamos Que era vencer a Kane ¡Oh, miren! ¡Wow! Con mi súper pinta de Navidad En un helicóptero Ok, ¡qué genial! ¡Ok! Mis amores Me volvieron a traer acá Al inicio de esta partida ¡Pero qué genial! Me ha encantado Haber podido escapar de esta prisión Y bueno, también me encantó conocerla Aunque me hayan encerrado ustedes ¡Pomni malvada! Pero bueno, yo confío en que Pomni ha sido engañada ¿Por qué? Y tú, Jazz Yo sé que tú sí eres un malvado Tú sí eres un malvado, Jazz Sí, no te hablo Pero bueno, mis amores Por fin pudimos escapar De todos ellos Que son unos malvados Y tú también Tú sí que te estoy mirando fijamente Tú Mis amores Esto ha sido todo por el video de hoy Recuerden que si les ha gustado Tanto, tanto como a mí Suscríbanse ya mismo Regálenme muchos likes Y nos vemos a la próxima en un nuevo video Chao, chao ¡Los amo muchísimo!